hola a todos les habla isman estamos en orizaba con el 9700px de au preferencial sierra que bueno ya había hecho una ruta parecida con un preferencial con el gran especial en específico estamos en este mapa mts que tal como nos lo comentó marco esquivel que recientemente puso varios comentarios pues nos indicó que el proyecto mts ahora ya va a ser llevado a cabo por svt u mods así que caramba da tema de qué hablar así que vamos para tehuacán como él mismo sugirió así que vamos a ver cuánto hacemos hasta allá vamos a dar el mamalón como siempre con una peculiar placa no se alcanza a ver bien ahí vamos a nuestro minión colgando ustedes ignoren el movitec itinerario pues nada más lo puse por porque no fuera uno genérico bueno no genérico sino de los que trae digital magia estudio y ya vámonos de una vez recordemos que en la terminal de tehuacán o no sin terminal de tehuacán no necesariamente es una terminal y allá y vacío chiquen no hay absolutamente nada para allá bueno lo que les decía es que en tehuacán no hay necesariamente una terminal sino que es un es un paradero es parecido a un una pensión de autobuses así toda con terracería y nada especial pues no sé cómo sea o si tenga central tehuacán yo creo que sí no no ustedes disculparán la ignorancia pero no no creo que nada más ese ese terreno así nada más así nada más caray y bueno les decía se hizo canon lo que dijo el buen marco esquivel aquí creo que les falta como darle el el volante bueno pues no creo que ya no es todo lo que daba obviamente con su sonido de motor de cd3 de shock de volvo que mientras no muera yo lo voy a seguir usando después y surge una actualización importante en sss software y no y no funciona más pues si habrá habrá que seguir actualizando el juego bueno el mod usar el mod actualizado y pues ya olvidarnos de este glorioso sonido de motor que pues para mí es es esencial para jugar no digo para grabar porque yo creo que a ustedes les va a la madre si lo grabó con este motor como si lo grabara con con el genérico que traen generalmente los mods de dbmx pero pues para mí me gusta más jugar así obviamente tiene que ser algo que me agrade hablando de cosas que me agraden a ver aquí tengo a la mano los comentarios hay güey ferné de más y no alcanza a pasar el tope saludos a xx bangi is xx bastante raro su nombre de usuario dijo que manejo bien berenjena así que saludos y panita busid me puso se me hace conocido la plantilla de razonables en la publicación que hice sobre él y dice ari 6s de tuba no la verdad no le entendí nada no no sé a qué se refiere michael saavedra insiste con el coaster o coaster como se diga ya busqué y creo que es un autobús que todos todos feos que están en en el fermu simulator nada más que pues no 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 viene a nada aquí no nunca ha visto ese autobús en méxico quizás en algún lado de de centroamérica y sudamérica este pero aquí no no lo he visto nunca y está re feo además no no me gustaría hacer ninguna ruta con ese autobús y no creo que existen o no sé si existen en ets o ats pero insiste el compa este ya me puso como no sé como cuatro comentarios sugiriéndome eso pero pues no no creo que no creo que vaya se vaya a hacer este parque ya me había dicho cómo se llamaba el buen moise smg nada más que se me olvidó y sobre el vídeo anterior en mts cuando mencioné lo del parque si creo que fue entonces le digo dinas comentó que los los marco polo de de astro plus no eran no eran 135 sino 120 así que pues en alguna fotografía confundí el modelo porque se veía bastante bastante grande así que lo que dije en algún vídeo de del mmp 135 pues creo que se confirma eso sólo 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 los usa creo que estrella blanca no visto ninguna otra línea los 4 por 12 obviamente los 6 por 12 hay más pero 4 por 2 marco polo g7 mx 135 creo que no y aquí viene otro topecito y nuevamente con esta y estoy haciendo algo de trampa porque creo que los preferencias sierra no van para o sea no hacen este tipo de viajes sino que están más en la en la zona de martínez de la torre de siutlán información obtenida gracias a pues un suscriptor muy ausente el buen pura puri entonces pues de todos modos yo dije bueno yo pensé que su parte de lógica tendrá porque grupo adeo territorio adeo así que pues da lo mismo no bueno al menos a mí si me da un poquito igual y voy a hacer la ruta de todos modos xd esto es un avión estático que bueno les decía que ahora inintencionalmente pasé a ser cliente de ese vtu mods porque los de mts o no sé cómo está ese pedo pero ahora va a ser su proyecto me parece que hay cabrón de su madre híjole no me fijé ni modo otra empresa de la que estoy vetado bueno ahí se ve entero no no pasa nada aquí es la salida de orizaba yo veo semáforo en amarillo y le piso hay banda así que agárrense les digo que a lo mejor es por eso que quizás ya no se veían actualizaciones tan importantes en en el mapa porque ya pues no tenían ganas de hacerle nada o porque ya sabían que la cómo se puede decir el traspaso o la delegación del proyecto iba a pasar a manos de ese vtu mods así que por eso no no había habido ninguna actualización importante veremos cómo lo manejan ellos hay cabrón cansamos a frenar nada más se me pasó tantito pero pues ustedes recordarán que yo me la he pasado haciéndoles en los videos que no compren ahí porque hay muchos mods que revenden que los reeditan y los venden por ejemplo el el marco polo new g7 el 1350 está revendido ahí también el el 1200 el g6 1200 de mod shop que ahora sí empecé a dudar que ellos comentaron los de svt1 mods en ese video que les digo me comentaron que que había acuerdos que no que yo no conocía entre los creadores de los mods y ellos y no sé qué pero ahora sí lo empiezo a dudar qué tal si dicho acuerdo de verdad existiera porque pues ya ven que ahora el proyecto del mapa va a pasar a ser de su va a pasar a ser su responsabilidad y ellos dijeron que también el sistema de de pagos y de actualizaciones iba a funcionar de manera distinta esperemos que sea para mejor porque mts ya tenía establecida su su página web y no no era ningún sistema de te compro y te transfiero por oxxo y y ya te mando la foto del ticket o sea algo muy no era algo muy antiguo arcaico en ese sentido sino que tenían su web establecida y pues a mí me parece más fácil comprar así con la web que andar acordando actualizaciones para que te lleguen por el correo si no me parece más adecuado como estaba en mts como está ahorita tener ahí tu actualización y pues cada que se actualice en la página web tienes acceso a los links de descarga y ya más que listo y aquí llegamos a la zona de curvas así que se complica un poquito me acuerdo de este tramo que cuando lo hice con precisamente hablando de mts con el buen en pura puri y en en los buscar panorámico de ad o sólo por eso recuerdo este tramo no sé que no sé si otra vez lo haya hecho sí sí había hecho uno de fue de orizaba pero hasta oaxaca creo así que sabe si me mame y le di muy 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 prolongado el vídeo y también en el reel del omnibus de méxico 9800 dd del omnibus de méxico miguel tadeo comentó jajaja eso que eso que o sea ni siquiera puso el el tilde donde era pero no no sé a qué se refiere no sé si este güey es el mismo que cuando les pregunté sobre los rines de jasper no sé si fue el mismo güey que comentó ay si el dinero de youtube sí güey como si a los 700 suscriptores youtube te diera algo no la placa de fierro viejo ustedes dirán juzgarán pero bueno es un extrañísimo caso de como dicen los chavos de cristal de haters en el canal de diosmo project bueno es mantroquín pues y acor play preguntó en el vídeo del viernes cuál modo estoy utilizando para el tiempo real también ya se lo dejé pues me he tardado en hacer ese aquí no sé qué pedo bueno me he tardado en hacer ese excel que les dije o esa lista de mods para mandarles los mods los modos que utilizo y que son libres obviamente bueno los links de la adquisición ya que bueno aquí ya que me ven llegando ya se mueven no pero ni pedo con permisito neoplan que yo traigo prisa si es un neoplan no o es un ibeco no sé creo que si es un neoplan ese autobús que se andaba torando ahí pero bueno es cuestión de programación esto no estas zonas del mapa necesitan una buena optimizada una reducción de tráfico para que no se hagan bolas yo no sé la neta les insisto yo hablo desde la ignorancia yo lo veo desde el punto de vista de usuario no yo no no tengo ni idea sobre eso pero al parecer si le hace falta una una corrección algo porque si está padre llevar a cabo el cambio de carriles como en la vida real pero bueno el cambio de dirección para realizar de buena forma la curva pues hay que implementarlo bien para que no no se creen esos atascos sin seguir la ruta realista no porque si ustedes han jugado fermus tantito te sales de la carretera por ejemplo así te sale una un anuncio de que te saliste de la carretera y la gente se empieza a quejar entonces estaría bien que se ah miren aquí una parada si ya me acordé ese video ya fue hace mucho y con mi con mi micrófono antiguo pero bueno vamos a hacer esta parada aquí parada express hay el jetta ese o pasat lo que sea me me rebasó me esperó pero dijo bueno ya vamos ya subieron le cobran a no le cobré yo no estos autobuses no no sé si los que andan en rutas así que por ejemplo los sur que andan de a cayucan hasta hasta salina cruz y obviamente hacen muchas paradas en en el camino no sé si hay hagan no sé si tengan una máquina de boletos para pues cobrar obviamente dependiendo de la distancia según origen y destino pero igual no creo que sean estrictamente paradas establecidas sino que pues le dices dónde vas a bajar y ahí te bajan pero obviamente contando dentro de ese territorio geográfico pues la tarifa pero si alguien le sabe eso de las tarifas de ad o en servicios económicos en rutas de este estilo donde hay muchas paradas a pie de carretera pues comenten 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 chicos comenten 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 a ver aquí el cambio de carriles es está muy prolongado está bueno en el caso de de sentido hacia orizá pues está muy anticipado y este este voy a que nos esperando que nos cambiemos el del isuzu y por cierto me comentó edigo dines por privado que si es muy difícil hacer el cambio de claxon si me sabía esa movida del fmod lo que instauró es sss no sé en cuál actualización pero no sabía que de verdad fuera tan difícil implementar un un claxon pero pues no creo que para desarrolladores como dbmx pues sea tan complicado de hacer porque si pudieran poner este que suena como de guajolotero que no le puedan poner el del el del daf 2021 y aquí otra parada suben 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 ese cabrón de una vez que suban los chicharrones estos weyes los del tráfico luego luego empiezan de de pinches escandalosos así que pues ya vámonos de una vez casi no usaba estos bueno estos atajos del teclado para cambiar de cámara que son este bueno este lo cambié el 8 lo cambié el de la calculadora para hacer el zoom porque para mí es más útil pero el 7 y el 5 pues son bastante útiles bueno el 7 el 6 y el 5 el 5 es para centrar la cámara me pasaba antes que como mi escritorio era bastante frágil pues con el force feedback se se movía el mouse así que cada rato se hacían movimientos bruscos y pasaba por terracería hacia esto el mouse estaba normal se movía se movía se movía así que yo los centro con el número 5 del teclado o bien en el volante pues también tengo asignado un botón chequen aquí es una cinemática bueno no vamos a parar porque de por sí está medio prolongado el viaje como por para todavía parar a la a la cinemática así que está medio cabrón saludo salvo en critos 1999 a casura igual como siempre mmm ay les digo que yo no tan gonzales que me puso te haga el carro rojo porque no has enviado el gato no sé de qué chingados habla todo respetirigillo pero no no sé la otra vez igual un en el vídeo del ODT un chavo o bueno una persona me comentó un chavo eh no quiero no quiero meterme en esas cosas de asumir el género porque si no en esta época pues está algo difícil aquí tengo las capturas primero me comentó DDT México y yo le comenté que no no era así es ODT porque es omnibus de tisayuca pero luego ya vi que pues estaban medio raros sus sus comentarios en el mismo vídeo me puso como 5 comentarios me puso OCC México ADO Matamoros Transpaís Matamoros Victoria Ose Yair qué pedo no sé quién sea ni mucho menos pero pues si me iba a atascar así de comentarios los los vídeos que bueno comentarios sin sentido pues sí lo tuve que ocultar del canal lamentablemente pues no nunca entendía que se refería así que pues lo tuve que ocultar del canal obviamente yo no es que me ponga así de mamón sino que bueno si van a hacer un comentario pues que sea para aportar no para preguntar o para aportar pero pues cosas sin sentido no aportan mucho al vídeo o bueno el contexto del vídeo obviamente si me preguntan por mods y eso si les voy a contestar yo siempre trato de contestar la mayoría y si no pues les doy su su corazón y su like para que vean que no no los ignore y aquí este güey no puede ser me tuve que haber metido por acá por la lateral para para evitar el desmadre este güey esto ya no fue mi culpa eh ustedes vieron que el qué pedo ahí no entiendo qué pasó yo no sé qué me pasó está lleno de bugs el mapa eh así que es algo que debe de cambiar con con la nueva administración del mapa o con la nueva propiedad del mapa propiedad intelectual obviamente porque a ver si alcanzo a pasar de repente pensé que no pero si ya pasé pues vámonos ya porque entre tanto contratiempo pues se complica un poquito la cosa y estaba pensando en en que quizás tenga que reducir por lo menos un buen un largo periodo por lo menos de aquí a septiembre que es cuando bueno lo que sea pero estaba pensando en que pues quizás y si deba reducir la cantidad de de videos semanales porque pues la universidad y la vida no me dan para más no me dan para tanto video yo lo voy a intentar a seguir haciendo así diario pero si llega algún punto en el que diga no pues no no me alcanza el tiempo nada más no les voy a tener les voy a poner una publicación en la comunidad quizás en redes sociales también pero me gusta usar la comunidad para para anuncios porque pues si los ven muchos de ustedes y me parece una herramienta útil la comunidad de youtube que antes creo que estaba bloqueada no no estaba disponible más que para para usuarios con más de no sé si si 100 o 1000 suscriptores pero pues como la desbloquearon yo desde entonces la uso desde que desde que tengo el canal la uso más o menos tampoco es que todos los días a ver aquí qué pedo puebla aeropuerto méxico puebla si está no aquí en el mapa nada más que está genérica tehuacán centro ah pues ya llegamos no llegamos a tehuacán ahorita nada más vamos a la no sé cómo llamarlo al encierro o al o a la pensión de autobuses pero bueno de todos modos ahí vamos a pasar a dejar a la gente sea como sea estuvo medio accidentado oigan y misma situación eh la misma línea casi misma ruta y pues se accidentó bastante fue bastante accidentado a ver poquito que le pise nada más poquito poquito no pasa nada oiga le voy a ganar a este man al man TGX jajaja no son carreritas oiga los muertos es percos cabrón exclamaría cualquier pasajero no todo en el transporte público que en pues sí en línea sus sistemas que suelen ser bastante lentos la gente se asusta cuando los choferes le pisan un poco más como que se agarran y y se asustan nunca he visto que le reclamen a alguien por velocidad o bueno no recuerdo que me haya tocado pero pero sí es un caso curioso y aquí este que es 1.800 creo no hemos llegado a tehuacán ya llegó bien mareado el pobre minion a ver si no me salpico la la revista de entretenimiento para adultos porque pues no si me la echa a perder si me enojo aquí si está bien el auto son bueno aquí las empresas en el MTS si son reales no es como en el en el reforma y mapas que usan su su mega resources que tienen su a ver aquí voy a cortar tiempo por acá porque por ahí hay mucho mucho tráfico bueno les decía que no es como en el reforma o por ejemplo el zona centro que tienen pues puras empresas genéricas que se comprenden no porque no sé si como les comenté no sé si sea tema legal o o que no le quieren dar publicidad gratis porque bueno muchos podrían demeritar en en capacidad publicitaria el mapa pero en realidad pues es algo que utilizan muchísimos usuarios yo diría es que yo diría que miles de usuarios en del juego el mapa así que si es un un recurso importante que quizás no sé quizás se podría explotar no y aquí este pinche pelón no chance no pasa nada nada contra las personas de escaso cabello nada más era nada más era con intención de de indicarle a a mi amigo de escaso cabello que que se retirara de de la entrada pero creo que es el guardia así que tiene que estar al pendiente pues ya de modo mis disculpas mientras aquí ya llegamos a tehuacán ahí está servidos tehuacán servidos ya saben suscríbanse siganme en redes pendientes de los videos y pues si cambiar algo en la fecha de las fechas de publicación pues yo se los estaré anunciando así que eso es todo nos vemos en el camino un amigo un agente ahí yo a Gracias por ver el video.